Otro tema importante también, todas las etapas de los niños son importantes. Hay una etapa que hay un cambio importante que es cuando dejan los pañales. ¿Qué pasa cuando mi bebé, supongo yo, tiene una determinada edad que yo como adulto creo que debería dejarlos? ¿Hay una edad aproximada en la que debería dejarlos sí o sí? ¿Cómo actúo si veo que no hay una reacción del niño o niña en querer dejarlos? Bueno, primero los pañales, sí, hay una edad que uno estima que es entre los 18 meses y los 5 años. En ese periodo es normal que el bebé deje los pañales. Es importante bajar, digamos, quizás un poco las expectativas del adulto con respecto a querer que los padres sean los que quieran que el bebé deje los pañales y en realidad lo que hay que hacer es acompañar y respetar al niño en esa decisión, digamos, que esto es un proceso, como bien decía ella, así como todos los sistemas van madurando a medida que el niño crece, también es parte del desarrollo neurológico del bebé que ellos solitos van a dejar los pañales. Lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar y respetar ese momento y sí estar atento a las señales que nos puede dar el bebé de que quiere dejar los pañales. En principio el bebé se tiene que dar cuenta, el niño en este caso, se tiene que dar cuenta que se está haciendo pie encima o caca encima. Primero tiene que llegar a ese nivel, para después poder avisar a la mamá o al papá, digamos, que actúen rápido, que los lleven al baño para hacer pie o caca, obviamente. Pero bueno, sí, y también no desesperarse si quizás se regula, o sea, se controla, digamos, se confirma ese control de Finter durante la tarde y la mañana y piden los pañales durante la noche. A veces pasa que durante el día te avisan cuando quieren ir al baño y de noche piden el pañal, eso también es normal. O puede pasar también que de repente dejaron los pañales por completo y al otro mes, por cualquier circunstancia, los vuelven a pedir. Siempre hay que acompañar ese procedimiento, porque es parte del desarrollo fisiológico y normal del niño. No asustarse y no nosotros generar una expectativa, sino esperar y acompañar al niño. Bueno, otro tema importante es dormir solo. ¿Es recomendable que duerman solo desde el minuto uno? Y si no durmió desde el minuto uno, ¿cómo es el proceso para invitarlo de alguna forma a que duerma solito? Bueno, dormir solo en general, esto también, digamos, depende de cada mamá, cada papá y de su bebé. Recomendaciones, hasta los 6 meses se recomienda que duerman en la misma habitación. Obviamente la mamá y el papá pueden hacer colecho o puede que el bebé duerma en su cuna. Eso obviamente depende de la familia. Sí, hay veces que uno apoya al bebé en la cuna y hace de cuenta que tiene espinas y entonces, digamos, ahí la familia elige el colecho. Siempre hay que tener en cuenta que el colecho sea seguro, ¿sí? Para que el colecho sea seguro tiene que el bebé dormir sin almohada, taparse con una mantita en general distinta a la de los padres porque si la madre se tapa no cubre al niño y se provoca alguna asfixia ni nada de eso, ¿sí? Siempre le ve a acostarlo boca arriba, ¿sí? Y siempre entre la mamá y la pared o algún mueble o la cuna colecho, si quiere tenerlo más cerquita, ¿sí? Y ninguno de los dos padres se recomienda obviamente que no consuma drogas ni fume. Eso sería el colecho seguro. Pero eso se puede hacer hasta que la mamá y el papá, los dos lo quieran hacer y, digamos, compartir esto con su niño también que forma parte de esa decisión, ¿sí? Pero bueno, ya te digo, hasta los seis meses se recomendaría que esté ahí en la misma habitación para poder, digamos, observarlo y estar más atento a ver cómo duerme el niño. En general, los bebés se despiertan con frecuencia a la noche, ¿sí? Así que también quizás es más cómodo para esa mamá tener a su niño en la misma habitación. Bueno, algo que ha generado en algunos momentos polémica es las vacunas. Yo creo que siguen siendo tan buenas y tan vigentes como siempre. Pero bueno, ustedes como profesionales me dirán si obviamente se sigue haciendo el mismo control que siempre en la vacunación de los niños. Sí, las vacunas siempre, digamos, son importantes. Los patógenos que nos protegen las vacunas, tanto virus como bacterias, son graves si el niño las presenta, ¿sí? Por eso se hacen tanto hincapié en vacunar a todos los niños, ¿sí? Y la verdad que nosotros nos guiamos obviamente por las normas del Ministerio de Salud y si bien a pesar de la pandemia y a pesar de los casos que haya de coronavirus, por ejemplo acá en Salto, siempre está indicada la vacunación por calendario como corresponde. Porque, por ejemplo, si un niño se contagia de coronavirus y está vacunado, digamos, tiene menos riesgo justamente en ese momento que está con sus defensas quizás un poco bajas de pescarse alguna de las otras enfermedades que nos protegen las vacunas, ¿sí? Es súper importante la vacunación, salva vidas, ¿sí? Así que eso se sigue, se rige como el calendario nacional, ¿sí? No hay que dejar de vacunar. Bueno, chicas, la verdad que impecable, explican muy claramente. Así que, bueno, realmente otra vez muy agradecida de que nos hayan brindado estos minutos. Si tuvieran algo que decirles o algún consejito o alguna cosita para ahora, para las mamás, para los papás que están escuchando, ¿qué les diría? Y en realidad lo que se vio estos días es mucho más aumento de la gente en las calles. Entendemos todos, estamos cansados, todos queremos volver a encontrarnos con el otro. Los niños perdieron muchos espacios, dejaron de ir a la escuela, dejaron de ir al jardín, no pueden jugar más con sus amiguitos, les cambió la forma de dormir, la forma de alimentarse. Nos cambió todo mucho a todos, pero estamos en un momento complicado, todos sabemos del aumento de los casos. Entonces, lo más importante es que tratemos de seguir manteniendo la distancia social. Si nos cuidamos, es lo que decimos siempre, si nos cuidamos los grandes, podemos cuidar a los chicos. Entonces, por más ganas que tengamos de salir, de volver a encontrarnos, pensar que esto va a ser algo que va a pasar y que necesitamos cuidarnos para que no se sigan descontrolando las cosas y para que nuestros niños puedan estar bien. Seguimos usando el barbijo, hincapié con el lavado de manos, el uso de alcohol en gel y, bueno, paciencia que va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!